El pueblo al que vamos hoy dicen que es de los más bonitos de España. Ahí no se puede llegar en coche, tendremos que dejarlo en este pueblo que está cerca. Hasta el año 2001 solo se podía acceder a este pueblo andando. Hasta entonces la gente que vivía en el pueblo en invierno se quedaba aislada por la nieve. Si hubiera emergencia tenía que ir a un helicóptero de rescatarnos. La ruta que sube andando tiene 400 metros de desnivel, así que nosotros preferimos subir en funicular. El funicular pasa cada media hora, tanto de ida como de vuelta. Y luego ya una vez llegas arriba, andas un poco y ya llegas hasta el pueblo. Parte del encanto de este pueblo es debido a eso, que está aislado, que no hay coches y está en medio de la montaña. La tranquilidad que hay en este pueblo, al lado del río, escuchando el agua. Bueno, obviamente, si no contamos los turistas que andamos por allí. Este es un ejemplo de que no necesitas grandes monumentos, ni impresionantes museos. Ni viajar a un demo genético para disfrutar del viaje. Si paras, desconectas... Bueno, aquí llegas a otro mundo. Un mundo del que se te puede decir cada media hora, porque no hay más auriculares. Y ahora sí, ya os podemos decir bienvenidos a Bulls. Y ahora sí. Bueno, ya os siguen caminando. Y ahora sí. Tanto que no estoy llegando a mi casa, a mimar. Y ahora sí. Pero no lo sé. Y ahora sí. Y ahora sí. Me gusta más este tipo de escapada. ir a un lugar tranquilo en la montaña, hacer una excursión, conectar con la naturaleza. Pues al final parece que tenían razón. Lo podríamos considerar uno de los pueblos más bonitos de España. Al menos lo podríamos considerar único. ¡Gracias!